Diferente, aquí tienes una radio que marca la diferencia J.H.C. J.H.C. ahora con más música Más cumbia Vol-Vol-Vol-Vol Y solo las mejores Y todo lo que te gusta en un solo lugar Radio J.H.C. definitivamente la mejor Este es un espacio contratado La empresa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa El departamento de prensa de esta radio emisora presenta Tiro al blanco Tiro al blanco El programa comprometido con la verdad Y el periodista más versado de la radio norteña del país Pepe Maeda Pepe Maeda Pepe Maeda Porque la radio debe ser clase Al servicio del pueblo oyente Con ustedes Pepe Maeda El departamento de prensa de esta radio emisora Se complacen presenta de esta radio emisora Se complacen presentar A Pepe Maeda Pepe Maeda Conduciendo Tiro al blanco Analítico Objetivo Efectivo Así es Pepe Maeda Pepe Maeda Gracias por ver el video. 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 Yo debo de explicar, porque la radio también es hacer docencia. ¿Qué es el efecto del invernadero? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Y no estaba mal. Parece que Pedro Castillo le pasaron la voz. Por ahí hay un estudios. ¿Qué es el video? No es el medio ambiente, sino el ambiente. Muchos han reído cuando habló Pedro Castillo. Yo le doy toda la razón porque el autor de esa propuesta soy yo. Y lo fundamento porque, que en paz descanse, el ex ministro de Medio Ambiente. Recuerdan, me olvido de su nombre, de apellido norteamericano, y le propuse que el ministerio del medio ambiente debería denominarse ministerio del ambiente. Porque, sencillamente, el ambiente, literalmente, no se puede partir en dos, vivimos en un ambiente global, y tenemos que protegerlo. Tengo una nota muy bonita, una nota muy bonita que me envió hoy día mi amigo, el arqueólogo Carlos Elera. Y ya en el comando técnico me está Marco Andonaire, y él tiene toda la libertad para poner los fondos musicales que crea. Y me parece que vamos a ponerle un huayno de esos suavecitos, Marco, porque tengo una noticia especialmente para Chiñama. Chiñama, en el distrito de Cañariz. Siete de la mañana o siete de la noche, con once minutos aquí en Radio JHC. Le recuerdo que Pepe Maeda está todos los días, de diez de la mañana, estoy confundiendo los horarios, diez de la mañana hasta las doce del mediodía, en Radio IEMSA. Antes era Radio Inspiración, ya estuve ahí antes. En los noventa punto tres de la FM. O sea, Pepe Maeda está en dos radios con tres horas diarias, amigos oyentes. Ya mis seguidores saben que me traicionaron en Radio JHC. Vendieron mi hora a un candidato o candidata que dicen haber pagado más, lógico. Porque si pagara menos hubiera seguido yo ahí. Aún cuando se está pagando caro la hora, pero así es, ya quiero voltear la página. Los pecados concebidos que los asuman, aquellos personajes por todos conocidos que no necesito, pero ni mencionar sus nombres, menos sus apellidos de cómo actúan ante la sociedad. Y es por eso que están mal vistos, pues. Siempre he dicho y lo sostengo, cada persona hace su vida y cada uno hace su prestigio o desprestigio. ¿No es cierto, Marco? Así es. Gracias a Dios trato de conducirme bien en la vida y ser un ejemplo, no total de repente, pero de mis hijos y de mis nietos y de mis amigos. Que cuando se hable de Pepe Maeda se hable bien. Y bien, en José Leonardo Ortiz, después voy a comentar, pero vamos con esta nota. El primer arqueólogo titulado de la Universidad Nacional, Pedro Ruiz Gallo, es natural de Chiñama, amigos oyentes, de aquel distrito de esa región altoandina, Cañares. Cañares, ahora llamada Cañaris. El nombre de este arqueólogo me llama la atención porque él es don Nicolás Lorenzo. Don Denis Nicolás Lorenzo, el primer arqueólogo ferreñafano, titulado en arqueología en la Universidad Nacional, Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. El doctor Carlos Celera me conversaba hoy que él ha sido su asesor de tesis. Le hizo una carta luego a pedido del arqueólogo Nicolás Lorenzo para hacer un posgrado, escuchen bien, en la Universidad de Yamagata, en Japón. La buena noticia es que tengo ante mi vista la certificación del posgrado con mención en Magister in Science o Maestro en Ciencias de la Antropología otorgado a este antropólogo nativo, digamos, de Chiñama, Serranía Ferreñafana. Desde aquí nuestra felicitación a él y a toda la familia con esa tesis en donde el arqueólogo Denis Nicolás Lorenzo ha estudiado la alfarería de Morro de Éten. Morro de Éten que en el año 78, 79, por ahí, excavara precisamente el entonces joven arqueólogo de esos años, lo conozco, 79, Carlos Celera Arevalo, cuando era estudiante en la Universidad Nacional de Trujillo e hizo excavaciones en el sitio arqueológico de Morro de Éten. Ahí ha estudiado Nicolás Lorenzo, Denis Nicolás Lorenzo, toda la alfarería formativa de Morro de Éten. ¿Y qué es formativo, don Pepe Maeda? Bueno, es la alfarería del Horizonte Temprano, también llamado formativo, mil a mil quinientos años antes del nacimiento de Cristo, comparable, pues, a la alfarería, o a los huacos, mejor dicho, ¿no? A la alfarería, a las vasijas, a las botellas, cuencos, por ejemplo, etcétera, que hay o habían en Chavín de Huántar, en Ñañañique, en Piura, en Paco Pampa, en Cajamarca, y los primeros brotes de Cupisnique, la cultura formativa que nace en los valles trujillanos y que se irradia también en la región que hoy es Lambayeque. Ahí tenemos el Templo de la Lucía en Batangrande. ¿Cómo no mencionar el sitio que, bueno, es mi descubrimiento, el Templo de los Adobe Cilíndricos en Coyut, Zarpán, porque ese nombre le puse yo, Coyut Zarpán, que después fuera estudiado por el equipo, y lo hicieron muy bien, el equipo del doctor Walter Alba, del Museo Nacional Bruning. Entonces, felicitaciones a este primer arqueólogo ferreñafano, natural de Chiñama, que acaba de conseguir su maestría en ciencias antropológicas, nada más ni nada menos, que en la Universidad de Yamagata, Japón. Así se hace, señoras y señores. Mi padre me decía, uno mismo tiene que hacer su apellido, porque los apellidos se hacen, señor. Vamos con String Karma aquí en J.H.C. Y ya me pueden ver en la página oficial de J.H.C. que fue con un gabán color vejo, americano, siempre hay que, aunque sea la modestia de la vida, uno debe de irradiar buena imagen, ¿no? Así es. La gente te chapa de los zapatos, es mal cuando nadie. Este es misio, dice, ¿no? Pero si me ven con mis botas corfan, pues, que suelo usar, ¿no? Desde niño, ¿ah? Disculpen la simplonada, pero hay que decirlo. Es un consejo de un conejo, tratar de vestirse bien, amigos. La gente, vivimos en un país muy alienado, ¿no? No te valoran por lo que tienes aquí en la cabeza, que son los sesos. Te valoran por lo que tienes, ¿no? Por el carro, qué modelo de camioneta tienes, qué marca de polo o de camisa utilizas. Vamos con el teléfono aquí, y un saludo para mi amigo peruano en Colombia, Wilfredo Burga Rumiche. El hombre está por allá, ya se templó, y sale con una foto con una gringaza. ¿Quién como él? ¡Sí! El teléfono. Cuatro, tres, cinco, tres, dieciséis. Y Marco Gasco se fue, sin permiso, ¿ah? Se fue sin permiso Marco Gasco. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema de Marco Gasco? En la mañana desde Radio YEMSA, entrevisté a don Junior Vázquez, que fue el alcalde de Reque, abogado, joven él, agricultor. Y entonces le saqué lo que yo quería escuchar de él. ¿Qué es el alcalde, señor Junior Vázquez, en estos momentos de Chiclayo? Me dijo yo. ¿Por qué? Porque don Marco Gasco Arrobas, recuerdan, pidió licencia para descansar. No es que el hombre ha hecho harto. Ya necesitaba descansar. Cantidad de obras que nos deja Marco Gasco. Claro, esto, como si estuviera soñando, porque en la realidad triste, don Marco Gasco, considero, y es mi opinión, podría ser el peor alcalde que ha tenido Chiclayo en las últimas décadas. Esa es mi calificación como ciudadano y como chiclayano de pura cepa. A diferencia de él, que no es chiclayano. Ese es otro tema. Y la invitación de la institución española para quién fue. Y don Junior Vázquez dijo lo que yo ya sabía. La invitación ha sido para el alcalde de Chiclayo, no para don Marco Gasco Arrobas. Entonces, la invitación ha debido, y es así, recae en la persona del abogado Junior Vázquez. Por lo tanto, la discusión de que si viaje el alcalde o no, no ha debido hacerse con el nombre de Marco Gasco. ¿Dónde están los regidores? La discusión sencillamente ha debido ser argumentada de que si viajaba o no viajaba don Junior Vázquez, no Marco Gasco Arrobas. ¿Pero qué ha hecho? Este sinvergüenza, sinvergüenza porque no tiene vergüenza de hacer lo que ha hecho. Marco Gasco, lejos de sentirse culpable, lejos de pesar lo que podría ser en su conciencia la dejadecia, el abandono casi total en que ha asumido a nuestra ex-otrora hermosa ciudad, con una calle tan bonita que empedró con esas piedras azules traídas de Inglaterra en grandes barcos a principios de siglo y que el alcalde Arturo Castillo Chirino logró empedrar casi toda la calle Manuel María Ízaga, hoy da pena. Hoy en mi Facebook José Maeda Asencio he publicado dos fotografías en donde prácticamente solo faltaría llorar de ver a la ciudad de Chiclayo que hace dos décadas creo superaba largamente por ejemplo a la ciudad de Piura y yo doy fe de eso porque he vivido en Piura en el 97 y 1998 entonces los piranos me decían Maeda que bacán Chiclayo cuando nos llevas a esas playas y una vez lo hice traje al gerente don Miguel Correa Saldaña y otros técnicos de Sedapiura donde yo era funcionario en 1997 y 98 y se quedaron así boca abierta con un dedo en la boca mirando el mar tan bonito y esas playas con los kioscos donde venden el rico ceviche los sudados las parihuelas que hay en Pimentel los hice caminar por el muelle y ellos creían que estaban en Miami pero hoy la triste realidad para nosotros es que Piura y los piuranos que son muy regionalistas dicho sea de paso y he ahí un mal que yo siempre lo comento y a veces me malinterpretan malinterpretan mi amor profundo por la región malinterpretan cuando digo que hay que incentivar la identidad lambayecana esa identidad que se cae y se rompe a pedazos por la equivocada concepción de que viene un señor de Loreto o uno de Cajamarca y dicen que el Perú es de todos los peruanos y no solamente nos llevan tierras nos llevan nuestra identidad cultural y aunque choque pues con algunas radioemisoras casi ya ninguna pone un vals ya nos hemos olvidado hasta de nuestra música y los peruanos nos ganaron ahí los peruanos son muy celosos amigos oyentes de su Piura cualquier extranjero entre comillas no puede ser funcionario ahí y yo doy fe porque en esa época el diario el tiempo me sacó dos veces con mi foto mi cacharro en titular diciendo así que hace un chiclayano como director de nuestro gran museo regional Vicus y yo era el jefe del museo real Vicus mi salida fue recuerdo convocar en citar a una conferencia para que este modesto estudioso de la arqueología dictara una conferencia valga la redundancia y demostré que conocía verdaderamente el pasado prehistórico de Piura desde Ñañañique hasta Sechura conocía yo los pormenores del pasado del estilo Vicus Vicus y Vicus Piura o Vicus Moche conocía Piura y me adentré en su historia para tratar más o menos de justificar ante los piuranos que aman mucho a su tierra y a su región mi corta estadía pasajera por ahí eso no sucede en Chiclayo aquí cualquier extranjero es autoridad pues bien señores el Perú es de todos los peruanos y votemos por un cajamarquino o un loretano o un arequipeño pero que ha pasado todos todos han salido por la puerta trasera menciónenme usted un alcalde cajamarquino que haya salido bien parado lamentablemente hay hasta presos yo a veces podría excederme cuando he dicho banda delincuenciales cajamarquinas en los municipios de mi región y no estoy hablando mentiras pero claro yo sé hermano cajamarquino que usted se puede sentir ofendido y yo le pido mil disculpas porque usted dirá tiene razón Maeda pero es duro cuando lo comenta y cuando lo dice en forma directa he de decir que mis dos abuelas son naturales de Conchán fueron cajabambinas pero el chiclayo que veo me duele y me duele más es como cuando usted ve a una mujer sufrir y va a sufrir más cuando ella sufra y va a sufrir más cuando usted la conozca por entero si no la conoce no le va a condoler su sufrimiento pero a mí me duele chiclayo porque conozco su historia algún impersecuto por ahí me ha dicho en el facebook en la tan leída página donde yo escribo también antiguas fotos de chiclayo donde participa muchos chiclayanos de pura cepa como yo digo diciendo que don Pepe Maeda no es chiclayano y se sube al carro cuando le conviene lo disculpa al señor porque de hecho no me conoce es decir que yo soy chiclayano mis hermanos también Quique y Hernán nacidos en el hospital a Mercedes cuando se llamaba clínica chiclayo y también cualquier ciudadano no nacía ahí entonces mi madre esposa de un administrador de hacienda como fue mi padre la traían especialmente desde Batangrana en aquella época eran dos horas por el camino no había pista y venían unos carros muy diferentes a los que ahora hay el lujo de de dar a luz en la mejor clínica que tenía el chiclayo por entonces el año 1961 entonces les converso porque es parte también de la historia y para corregir una mala interpretación en José Leonardo Ortiz pues yo veo no con tristeza no con cólera sino con tristeza algún ignorante dice se refieren a mi hermano o se podrían referir a otro ciudadano nacido en chiclayo dicen que un chiclayano no tiene derecho a postular en José Leonardo Ortiz y yo digo vaya que equivocación o sea un chiclayano según estos ignorantes no puede postular en un distrito chiclayano y un señor de Cutermo si puede postular en ese mismo distrito chiclayano y lo peor es que lo hacen mal miren cómo se va este señor Guevara y demás están mencionando los alcaldes que ya se fueron con dolor porgediondo a corrupción por supuesto también chiclayanos que han entrado con una mano detrás y otra adelante han resultado evidentemente ricos y todavía quieren volver a tomar el poder para manejar las arcas del estado qué pena si hay llamadas mi estimado Marco al teléfono el teléfono Marco 4353-16 de Radio JHC para todas las chicas lindas en especial para mi corazoncito un saludo para el famoso paleoantropólogo peruano don Clau Hony Germitrani que está escuchando el programa no sé de dónde porque Clau como buen hijo de alemán piloto alemán de la primera guerra mundial fue su padre para viajando de un sitio a otro esa costumbre europea de conocer el mundo que no la tenemos los peruanos nosotros nacemos en Chiclayo a la justa vamos a Reque y nos quedamos acá muy poco llegamos a Cusco muy poco llegamos siquiera a Bolivia o a Ecuador hay que romper esa barrera porque yo estoy convencido de que vida hay una nomás no que la Biblia dice dice pues hermano Pepe Maeda dice que hay una aquí nacemos y aquí morimos hermanito y como dijo un físico por ahí la materia no se crea ni se destruye se transforma en esa transformación quisiera yo pensar y aventurar filosóficamente de que los huesos quedan aquí en el cementerio bien te los llevan a tu casa en una tacita y lo tapas y cada vez lo recuerda de su cumpleaños con sus velas hasta ahí fue un Pepe Maeda que nació en el año 61 y murió en el año 2080 ojalá que se cumpla fue un buen hombre los que no me pueden ver dirán no ese fue mala gente maltrataba a los extranjeros muy bien entonces pero ahí quedó eso de que vamos a ir a otro planeta a otra dimensión quizá hay tantas cosas que nunca nos vamos nosotros mismos a responder ¿por qué don Pepe Maeda? es muy sencillo el hombre diseña una computadora con cierta capacidad ¿no es cierto Marco? ya la más cara no sé cuánto costará 50 mil dólares pero tiene un límite ¿por qué? porque el cerebro del hombre ya no da para más en este momento no puede inventar una computadora de más capacidad o más velocidad entonces yo creo en la existencia de Dios de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza mentiras hermano ¿cómo vamos a ser iguales a Dios? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza o sea que yo me asemejo a Dios no puede ser hermano ay no hay que echarle la culpa a Dios eso lo escribió un hombre lo escribió las sagradas escrituras y como hombre no puede ser Dios quien fuera el que haya escrito la Biblia y ya sabemos que fueron cuatro o cinco en el Nuevo Testamento y otros profetas en el Antiguo Testamento pero fueron hombres no fueron dioses entonces derecho a errar tenían Dios creó sencillo yo hago entender a cualquiera creo discúlpeme yo he sido docente más de 40 años de nivel superior siempre a mucha honra también nunca de escuela ni de primaria ni de secundaria entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza primero a su imagen entonces Dios se parece a Pepe Maeda o a Marco Andonair yo creo que no y semejanza nos podemos asemejar a una inteligencia infinita a una inteligencia infinita como puede ser Dios capaz de crear no un universo ojo los científicos y los astrofísicos en especial ahora elucubran la idea y la hipótesis de que nosotros estábamos cerrados creíamos que vivíamos en una galaxia llamada Vía Láctea los científicos ahora dicen que no que la Vía Láctea es como un grano de arena en un inmenso arenal de una playa como la Tierra lo es en la Vía Láctea en la idea de que hayan infinitas cantidades de universos paralelos así se llama la teoría la teoría de los universos paralelos entonces se agiganta amigos oyentes se agiganta la inteligencia infinita que pudiera tener ese ente creador que nosotros le llamamos Dios que otros le llaman Jehová y así van cambiando de nombre al creador en la diferente doctrina religiosa del mundo Stephen Hawking a quien conocí muchos dirán este bien mentiroso bueno es tu posición yo tengo siempre la idea yo hablo de lo que creo y lo que yo creo que es verdad no me interesa a mí si usted me crea o no simplemente le digo que yo conocí al gran doctor Stephen Hawking en 1991 cuando vino a los bosques de Batangrande y me tocó la suerte de que me encuentre y me contrata como guía y vino con su enfermera Jane Wilde o Jane Wilde con quien se casa después eso se sabe por la historia del científico más grande del mundo el que elaboró y mejoró la teoría del Big Bang y del Big Crunch Stephen Hawking el que elaboró la teoría del horizonte de los sucesos y de los Black Hole de los agujeros negros conozco soy lector de los libros de Hawking pero Hawking era ateo y él como otros astrofísicos cuando le hablaban de la existencia de Dios se referían a esto que Dios no existe que todo es creado por las leyes naturales pero yo creyente en Dios siempre he dicho pero las leyes naturales quien las hizo pues quien hizo la ley de la creación del Big Bang o la gran explosión diserta Hawking hablando de que el universo fue más chiquito que la punta de un lápiz en su inicio la masa estaba tan concentrada en ese punto que equivalía a toda la masa de lo que hoy es el universo imagínense o sea a presionar aglutinar todos los planetas satélites y todos los cuerpos celestes aglutinarlos meterlos en un saco aplastar este saco hasta que se convierta en un punto del tamaño de un punto que pueda ser un lápiz en forma vertical así nació el universo ahora sabemos que habrían infinitas cantidades de universo las leyes naturales y a lo que yo quería llegar don Pepe Maeda y por qué no podemos ver más allá de lo que sucede en este universo saben por qué porque Dios nos ha diseñado así Dios nos ha puesto un motor de seis cilindros en el cerebro porque si él hubiera querido si tuviéramos un cerebro de 20 cilindros estaríamos en condiciones de explicar qué hay más allá de este universo si el universo tiene fin o no lo tiene si el universo es en forma discoidal o de otra forma como están sugeriendo ahora los científicos de la nueva jornada no podemos dar respuesta a muchas preguntas métas en la cabeza sencillamente porque Dios lo quiere mejor dicho Dios no quiere que descubras lo que él sabe más allá por eso te ha puesto un cerebro aquí por ejemplo el coeficiente intelectual que es el IQ de Albert Einstein es de 180 es un genio Isaac Newton tuvo más o menos un IQ de 185 y todos los genios más o menos alcanzan ese límite de coeficiente intelectual ¿y cuánto tienes tú Pepe Maeda? yo calculo porque me dicen que soy inteligente que yo no lo creo deberé llegar a 110 pues porque la gente común y corriente a las justas alcanza marco ojo 100 sí el hombre común y corriente se contenta con sus 80 yo ya me he hecho la medición pues mis dos hijos son psicólogos 110 a las justas y yo me he sentido triste cuando me entero que Albert Einstein llegó a los 180 entonces Albert Einstein me hubiera mirado como un piojo ¿no? ¿ah? ¿pero qué pasaría si el hombre tuviera 250 de IQ? ¡ah! entonces nuestro cerebro tendría la capacidad de escudriñar el universo y darle muchas respuestas de las que hasta ahora hoy es imposible encontrar me dejo entender entonces estamos diseñados es como un tico tiene una velocidad tiene una potencia no puede más porque el hombre lo ha diseñado así ¿y quién le gana? un carro de seis cilindros de esos los años 70 que ahora son súper antieconómicos pero son tremendas naves ¿no? ahora de lujo de colección ¿por qué? porque el hombre lo ha diseñado así así es amigos oyentes trataremos temas no solamente de política por eso quise hacer este programa en las noches tranquilas con un poco de música salir ya del maleteo del chisme que todo el mundo repite como loro durante todos los días y hablar algo de cultura aunque sea de lo poquito que pueda conocer Pepe Maeda transmitirlo porque esa es la filosofía y la doctrina de lo que se llama un verdadero docente yo soy docente desde el año 1985 y confieso que no es por amor a la docencia fue por necesidad porque ese año me casé y mi papá me dijo hijito te he mandado a estudiar no a tener mujer y sabes que marco amigos oyentes postulé y gané fui docente muchachito en la primera academia universitaria que tenía Chiclayo que es la academia Carváis que bonito discúlpenme si hablo en primera persona pero de repente también no es malo transmitir las experiencias bonitas que uno ha tenido no es cierto a esta hora que te parece si ponemos un pasillo mi estimado marco para recordar esas noches estrelladas con mi guitarra con mi compadre Quimbo Cabrejos famoso Quimbo Cabrejos Bermejo cuando cantábamos esos tristes batangrandinos que suenan algo así cuando la cantan dos a esas cumananas tradicionales de origen prehispánico no africano yo sostengo que la cumanana y el triste son los que los cronistas coloniales llaman endechos nosotros ya le llamamos tristes y en Arequipa le llaman yaravíes ¿no? suéltala nomás marco siete de la mañana cuarenta y dos siete de la noche cuarenta y dos minutos con Pepe Maeda aquí en Radio JHC Hablando Diferente así se va a llamar el programa acabo de descubrir el nombre Hablando Diferente que lindo con Segundo Rosero yo vivía triste sumido entre sombras sin pensar siquiera que existe la vida al viento hola buenas noches hola repito te habla Richard Niquén Ricardo dígame amigo Niquén oye hermano discúlpame que te comunique pero cuando me fui a a Chiruelo a recoger los cabritos con el ceviche el señor me contestó de que estaba loco le dije señor discúlpame tengo de parte del señor Maeda que se le ha sorteado en 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 la radio en la radio fuego he sacado un premio de unos cabritos el señor Valdera por si acaso yo le di tu apellido y me dijo ok yo lo tengo grabado en el whatsapp escúchame escúchame digo que está loco son 150 soles que son los cabritos sabes que yo me he ido a las 12 y media me dijo puede venir por los cevichitos que le puedo brindar pero más no el cabrito me dijo venga la 1 y cuarto por favor recién son 12 y media gracias muy amable caballero disculpe por la molestia comunicaré a mi amigo hasta luego gracias no te atendió no me atendió bueno expreso mi malestar públicamente a la nueva administración de restaurar los ceruelos porque el señor Valdera me llamó y me dijo puede regalar no solamente un almuerzo para 6 personas sino otro individual que consistía creo un arroz con pato y ceviche un pato y ceviche a un señor mira terminando el programa yo le prometo voy a llamar al señor Valdera porque es mi programa y mi prestigio creo modesto aun cuando pueda ser modesto no puede estar en juego ni siendo manoseado por ciertos comerciantes disculpame pepito sino que te comunico para que no te vas a quedar mal más bien miren yo no voy a mencionar el nombre del padrino de este señor pero lo voy a llamar ahorita discúlpeme no voy a mencionar su nombre lo voy a llamar no yo soy claro para que yo no soy alcahuete de ningún empresario discúlpeme señor a ver voy a llamar al que me recomendó a este señor Valdera que buena gente y nueva atención y bueno yo le he llenado local porque no había ni moscas caían yo no voy a mencionar el nombre del amigo que estoy llamando en estos momentos pero mi amigo a ver que va a escuchar a mi amigo no lo voy a mencionar por obvias razones el amigo que está aquí en el celular yo lo estimo mucho es como mi hermano me dijo Pepe yo sé que no está recibiendo hermano publicidad porque voy a decir mi negocio ahorita son los candidatos pues no y como es el negocio porque les vendo espacio de entrevistas yo cobro por spot eso es mi ganancia en cada radio yo pago mil quinientos dos mil soles la hora entonces le digo no hermano cevichería ni restaurante porque además no pueden pagar están hasta la hasta la huifla entonces ¿qué pasa mi estimado ¿cómo te puedo llamar este paul ya mi amigo paul el amigo valdera de los ciruelos me llamó y está de testigo mi hermano quique ojalá que no se entere don pepe aprovechando su gran audiencia regale un arroz con pato con un ceviche y es más le regalo un almuerzo para seis personas los hemos paul lo hemos sorteado y el señor valdera no los ha querido atender eso no se hace no se hace por dos razones falta de seriedad del señor valdera que desprestigia restauran los ciruelos y yo no sé le voy a devolver el sencillo que me ha pagado porque con mi modesto nombre y prestigio en la radio no se puede jugar pues hermano ¿cómo va a tratar así a uno han ido hasta en carro de parte de don pepe maeda no aquí está el señor que acaba de hablar que está loco cada cabrito cuesta tanto entonces ¿para qué lo ofrece paul que nos podría decir hermano a ver y ya me hizo quedar mal pues este que podemos hacer a ver si le comunicas al señor valdera este paul aló le saco esto ¿no? no es que pero si si lo escuchó ¿no? ya lamentablemente estamos mal carajo muy bien vamos a escuchar disculpe señor ni que voy a tratar de arreglar este impasse con la nueva administrador del restaurante los ciruelos cuya publicidad la tengo contratada en el programa de la mañana en otra radio muy bien cuando tú te hayas ido me envolverán me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocar ese idilio de las azules horas cuando tú cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras estoy enviándole un mensaje al señor Javier Valdera ¿no? ya con mis palabras muy bien vámonos al viento aló 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 Pepito se acostó la llamada sí ya 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 aclaré el tema ya le envié mensaje por whatsapp al señor Valdera esperamos a ver qué cosa dice ¿no? pero ya no ya no por eso ya no voy a ir Camaya claro que vas a ir y yo estoy pensando también vamos a ver a replantear su publicidad que recién la tengo hace una semana con óptimos resultados ¿ah? ese restaurante tengo entendido que recién habría sin gente ya han celebrado el día del padre debo decir que también por su alegría el señor Valdera me ha invitado en tres oportunidades no acostumbro prácticamente ir a los lugares que yo publicito me incomoda sirva hacia acá sirva hacia allá y realmente me incomoda aún cuando su deferencia especial conmigo así se así se ha dado pero ya le manifesté por whatsapp mi incomodidad porque está en juego el prestigio de Pepe Maeda y el prestigio de mi programa que tanto cuido y cualquier huevón discúlpenme no lo va a manosear pues ya hablo como chiclayano disculpe hablo como científico a veces hablo como intelectual pero me sale la chiclayana nada también porque soy de barrio yo no soy de zonas pitucas tampoco aquí no lo dijo el mismo Alan García no es bueno huevear a la gente y lo dijo el presidente y yo creo que también puedo repetir no es bueno huevear a un periodista que hace lo mejor para que su negocio se levante y siendo bien consciente en el cobro yo creo que soy el periodista que cobra más cómodamente porque algunos colegas incluso se quejan Pepe tú con el nivel de programa el prestigio que tienes cómo vas a cobrar así y nos jodes a nosotros dicen bueno es mi manera porque yo cobro puedo cobrar X pero tengo 10 publicidades mientras que otros colegas pueden cobrar 2, 3 X pero tienen una aplico la ley del chino barato pero vendo cantidad y eso me permite vivir obviamente bien y no me dedico solamente a la radio otras cosas escribo en Amazon.com con venta de libros en Europa y en Estados Unidos ahí está en el internet para que le voy a engañar cómo se hace a ver si me compran libros entren a Google cuando entren a Google escriban Amazon con Z punto com una vez que abran Amazon punto com escriban José Maeda Asencio y ahí aparecen mis libros publicados por Amazon punto com con los respectivos precios en dólares esos son parte de mi ingreso de mi trabajo intelectual si no lo sabían entonces mil disculpas se me fui de algunas palabras gruesas pero tengo que atender a mis oyentes yo siempre he dicho aquí y donde estoy en cualquier casa radial que sin oyentes no solamente yo sin oyentes el señor Hildebrand el señor Lúcar no habría motivo para ir a una cabina o un set de televisión o de radio nosotros vivimos gracias a ustedes y por eso por lo menos yo les tengo mucho respeto a veces hablo sin pelos en la lengua pero sé lo que digo sé lo que digo gracias al señor Niquel por también por ser claro preciso y hacer esa denuncia de que no lo han atendido en el restaurante los ciruelos muy bien pasemos la página justo cuando nos delitamos con un pasillo vamos saca nomás yo no le temo a ninguna llamada aló no tengo nada que ocultar aló ¿cómo está el señor? sí señor maestro justamente me siento un poco digamos acongojado ¿no? por eso como es el prestigio que usted tiene señor maestro lo estamos escuchando el sitio de olmo por ser bueno una publicidad que cuesta mil la cobro trescientos para ayudar y encima me joden no pues eso por ser bueno que manito que ayúdalo ahí está ahora ahora lo llevan a uno mi buen amigo a ser malo que no quiera cumplir lo que le he ofrecido le he ofrecido a usted señor maestro usted no 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 ojo yo no le pedía al señor Valdera que regalara él me dijo don Pepe regale esto el otro porque está contento con mi publicidad lo mismo lo mínimo que ha debido hacer este señor es cumplir claro toda la publicidad que le he hecho ya la desbarate en un minuto claro porque eso es lo peligroso del periodista te puede levantar o te puede sentar de una nomás entonces ahora este amigo mío a quien lo obligan a uno usted me dice ya no sea bueno eso es pues uno es generoso manito ayúdalo carajo sabiendo que después ni gracias te dan hermano mira te apuesto que yo soy voy a ser candidato al congreso yo no sé a cuánta gente he ayudado hasta hasta la hora de morir pero muchos de ellos ni siquiera se acordarán de uno porque mucha gente es ingrata entonces no vale ser bueno y mira como los malos como viven amigo mío un ratero lo vuelven a elegir de alcalde le encanta la gente ay yo voto por Javier así este acusado de ratero que tenga un inicio de investigación por lavado de activos ay no don Javier don Lucho usted es el mejor a la gente le encanta no sé si es masoquista o estamos ante una sociedad enferma no me saca de raya a mí si va a Europa si es de España sin permiso municipal el alcalde debe ser vacado debe ser vacado el señor José Maeda así es el alcalde usted vaya compre el texto que está de vacaciones y se va a ir allá a asistir a una cumbre eso no eso no es el alcalde sin pregunso el alcalde sin pregunso el alcalde sin vergüenza tenemos un alcalde en Chiclayo que nos ha destrozado la ciudad y todavía cree él que tiene que tiene el derecho a irse premiado con un viaje a España y lo peor no vaya a ser que traiga su factura siquiera que se las pague el municipio el municipio el municipio claro como es posible equivocarnos que sigan los regidores de la oposición deben preparar su vacancia porque si no no le han dado permiso el consejo municipal el señor es vacado ese señor no tiene el derecho a regresar al municipio totalmente de acuerdo con usted totalmente de acuerdo mañana voy a hablar sobre las posibles bandas de delincuentes que siguen en el municipio de Chiclayo a un primo hermano dueño de un edificio lo han notificado por una construcción del año 2018 y sabe que le han puesto multado 5 mil soles por no poner aviso que estaba en construcción que desgraciados o sea o sea que bueno fuera que esa multa la ingresaran a caja se la tiran señor y aquí voy a estar todas las noches jodiendo de 7 a 8 amigo con mis guardaespaldas afuera por supuesto muy bien y un poquito de cultura llevándoles a ustedes mis amigos que es lo que falta también radio un gran amigo que he tenido porque yo soy de Chiclayo yo vivo en Chiclayo y soy un gran amigo de los mitos de Puebla Peña gracias gracias a usted señor gracias 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 mira y con un fondito musical ya terminando el programa yo soy fundador de esta radio soy fundador yo dirigí aquí un programa muy conocido en FM cuando esta radio se llamaba Radiofrecuencia 2000 no existía JHC y don Víctor Córdoba Peña me jala prácticamente de Radio Santa Victoria en donde andasen los hermanos Quique y Pepe Maeda como locutores y como hombres de radio aunque yo ya escribía en industria en el dominical y en hundero o sea ya hacía periodismo escrito y científico en hundero y en el dominical de la industria en aquellas épocas y vine acá Radiofrecuencia 2000 aquí entrevisté a don Miguel Álvaro Landini va de una hora aquí entrevistado a tantos artistas y políticos muchos de ellos fallecidos por eso y en la misma la casa el mismo edificio la misma ubicación por aquí pasaron muchos muchachos que ahora ya son abuelos que empezaron pues como locutores algunos terminaron de autoridades de alcaldes y también he de decir terminaron mal acusados de choros eso no puede ser pues o sea hacer un buen trabajo con la derecha para barrer con la izquierda si el oyente te da un voto es por tu lucha por tu carácter no para que lo decepciones así es amigos súbele el volumen mi estimado Marcos que bonito vamos ya ya me gustó también ya quieres arroz con pato por un sol cincuenta muy bien amigos gracias a Marco Donaire excelente operador gracias ¿saben por qué estoy aquí? no había hora César Marca me dice no hay hora don Pepe puta le digo colócame aunque sea la madrugada hermano ¿saben qué? Mateo de la Cruz me ha vendido su hora me dice don Pepe yo creo que Radio JHC necesita su presencia muy tan importante soy solito me tiro cuetes y Mateo me dijo le vendo mi hora y por eso estoy aquí con la gracia de Dios Dios mediante hasta mañana invadimos tu zona gracias por darnos tu preferencia y ahora más que nunca te entregamos la mejor información el mejor entretenimiento la mejor diversión buena música los mejores locutores y mucho más así es tu radio la del primer lugar JHC 107.7 107.6 107.6 107.6 a todo a todo volumen maya y arquímedes pusona un corazón amores roo y menos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te va a pisar! 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 ¡Te va a pisar! ¡Te va a pisar! ¡Estoy pagando haberte engañado! ¡Estoy pagando haberte engañado! ¡Ay, qué ciego que fui! ¡Ay, qué ciego que fui! ¡Estoy pagando haberte engañado! 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 ¡Ocho! ¡Estoy pagando haberte engañado! ¡Estoy pagando haberte engañado! ¡Estoy pagando haberte engañado!